en el contexto, pero vamos a tener más detalles en este momento con la periodista Karen Juárez. Así es, gracias. Es que el director del Área de Salud de Guatemala Central dio a conocer qué es lo que se realiza con los remanentes de cada frasquito de vacunas contra el COVID-19. En este caso, habla específicamente de AstraZeneca, en donde indica que son 10 dosis las que vienen aproximadamente en cada frasquito. Es él quien amplía los detalles acerca de qué se realiza con este sobrante. Cada frasco de AstraZeneca tiene 10 dosis y las 10 dosis se han puesto. El problema es que cuando hay remanentes hay que saberlos usar porque esto tiene que estar debidamente autorizado por la Contraloría General de Cuentas. Y como dice un amigo, cuando controlemos la vacuna, los alburistas, la única institución que se va a acordar de nosotros, lamentablemente, es la Contraloría de Cuentas. Entonces, tenemos que estar muy parejos, muy bien informados y que todo esté en orden. Por supuesto, cuando sobra, y nosotros le llamamos excedente, ese lo documentamos bien y estamos autorizados para usarlo en la medida en que rinda la dosis. Porque no podemos mezclar un frasco con otro frasco porque eso sería diatrogenia. Eso quiere decir que la medicina sale peor que la enfermedad. Así que por eso nosotros somos técnicos y por eso respondemos técnicamente a las situaciones. Por supuesto que sí se están utilizando, se tiene todo documentado y no hay ningún problema. Lo que no podemos es ser anti-higiénicos, anti-técnicos, anti-administrativos. Todo tiene que estar en orden y sobre todo que la Contraloría de Cuentas ojalá después es para el espalde estas acciones. Él es Augusto Contreras, director del Área de Salud de Guatemala Central, quien daba esta explicación acerca del procedimiento que se realiza con estos sobrantes o de este líquido de la vacuna contra el COVID-19. Sin embargo, él indicó que todo ha quedado debidamente documentado para evitar problemas con la Contraloría General de Cuentas y para que esto se lleve a cabo con una coordinación y una programación de acuerdo a lo que se ha establecido por parte de las autoridades del Ministerio de Salud para la aplicación de esta vacuna. Con esa información, regreso a Estudios Centrales.